Bueno, bueno, resulta que esta semana se anunció una gran noticia. Alguien de las altas esferas, un pez gordo, iba a acercarse a ver cómo iba la gira. Tenía que ser nuestra gran oportunidad. Venía a deciros que el gran jefe de la discográfica viene a vernos esta noche. ¿Qué? ¡Qué guay! ¡El gran jefe va a venir! Había que idear algo que le dejase boquiabierto. ¿Pero estás de acuerdo dónde tenía la cabeza? Ahora tenemos la oportunidad de demostrarle que somos un grupo con clase, con glamour. ¿Glamour los cuervos? Sí, ¿qué pasa? A la gente final le gustan esas cosas. Chicos, no os perdáis el próximo capítulo de la gira.